Y bueno, todos, incluso yo, nos preguntamos, ¿qué hace aquí la PAME? Y pues resulta que me llama el Leo muy profesional y me dice, sé que estás en la marcha, me da flojera, sé que me toca escribir, así que métale a un stand-up feminista, 7.45 de la noche. Y yo, súper afligida, tuve una charla súper afligida con él y le dije, Leo, escúchame, tengo otras responsabilidades. Yo soy comediante, pero hace rato que no hago stand-up y además escribo casi todos los días aquí el sketch y los haters me van a odiar, me van a destruir en las redes. ¿Y qué pasa si no se ríen? ¿Y qué pasa si fracaso? Y me dijo algo muy profundo y reflexivo. Me dijo, boluda, hazlo ya. Sí, así que no me dio mayor explicación, así que yo reaccioné con pungida y dije, tu trabajo es, tienes que aguantar. Entonces no me he quedado de otra y he dicho, voy a responder con alto compromiso como se responde en La Paz. Dije, ya, pues, qué putz. Vamos a hacer un stand-up feminista. Espero que se rían porque en realidad reflexionen y no se ofendan, porque si quieren pelearse, ahí está su ex que nunca los quiso. O sea, la única decisión que dije, vamos, vamos con todo, fue la de ser feminista. Claro, nadie dice, vamos a derrocar el patriarcado, lo quemaremos todo, si tocan a una, respondemos todas. Y tú dices, ya, pues, qué putz. No, no, la pensé, la pensé muy bien. Y además porque te tiene que gustar pelear, porque siempre sale, feminista, tú no me representas. Y yo digo, nena, yo soy feminista, no manager. Así que, pero si te pasa algo, lo quemaremos todo. Así que, y también está el macho caporal que dice, las feministas me odian por tener pene. Yo digo, amigo, odio tu actitud de macho. A mí el pene me encanta. Entonces, la verdad es que me quedó clarísimo por qué soy feminista. Siempre que digo que soy feminista, hay alguien que me dice, ni feminismo ni machismo. Por favor, no estamos igual. Leer no te hará daño. Si quieren los mismos derechos, ¿por qué no se llama igualismo? Eso me da más flojera y solo los mando a Wikipedia para que se den cuenta que son dos cosas distintas. Siempre ve a uno que diga que estamos mal. Y cómo van a querer derechos iguales, cómo van a querer participar en la política que es tan viril, tan masculina. La política, la... El chiste se cuenta solo. En fin, el argumento estrella es, naciste mujercita, ¿no te dijeron cuál es tu lugar? Y pues una pasmada se pregunta, ¿cuál es mi lugar? Yo crecí toda la vida pensando en cuál era mi lugar. Porque siempre que hablaba más fuerte o quería dar mi opinión, todo el mundo me decía, pero date tu lugar, ve a tu lugar, este no es tu lugar. Y simplemente me pregunto, ¿cuál es mi lugar? Nos quieren poner en una cajita muy, muy, muy pequeña. Y mejor si no salimos de esa cajita, porque las mujeres tienen que ser calladas, diminutas, sonrientes y conformes. Ah, y bellas. Me encantan los que creen que nos peleamos por ser bellas. No, yo soy más bella. No, yo soy más bella. No, yo soy más bonita. No, nos peleamos para que no nos maten. Sí, eso no es un chiste. Eso se llama efecto de verdad. Simón de Beauvoir dijo, debemos extraer la fuerza para vivir y las razones para actuar. Del conocimiento de nuestras principales condiciones de vida. Nuestro lugar es diminuto, callado, restringido. Por eso dicen que somos el logro y el sueño de nuestras antepasadas feministas. Y como las feministas elegimos tener un lugar en el mundo, eso nos hace merecedores de que, ay, tienen que mandarlas a rehabilitación, están todas locas. Y ya me imagino la oración de rehabilitación. Pero primero deberíamos reconocer que tenemos un problema, que es querer tener derechos y accesos reales. Y ya imagino, concédeme la serenidad para aceptar el patriarcado, que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo en mi casa, o sea, en la cocina. Y la sabiduría para no soñar en opinar. Porque si fuera hombre, habría diferencia. Pensar que si jugamos el juego de ellos, estamos en su equipo, es un error. Porque no es así. Estamos en el mismo juego, sí. Pero para poner las reglas y para poder cambiar el juego y hacer un tablero justo, que haya un después, depende de nosotras en un aquí y en un ahora. Ahora, ellos pueden seguir jugando ping-pong en sus bolsillos, adelante, pero con nosotras ya no. Yo sé que mi humor es ácido y gracias por la oportunidad de poder estar entre mujeres tan brillantes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo han conseguido una presentadora como yo, de humor, que haga un discurso así, arrollador, fantástico? Pues es obvio que me acosté con alguien para conseguir el puesto. Ah, inventé ser feminista. No, chicos, eso es lo que se dice siempre de las mujeres. ¿Escuché incomodidad? Bien. Son los únicos motivos por los que las mujeres se supone que hacen algo que de verdad importe. Porque somos putas o porque alguien nos ha manipulado. Porque las mujeres aparentemente no pensamos por nosotras mismas. Porque no tenemos la capacidad para pensar por nosotras mismas. Voy a pensar dónde puso su mano mi ventríloco. Ah, no, nadie me maneja. Las mujeres hacemos las cosas por razones muy poderosas. Como por ejemplo, que nos da la gana porque se nos canta y porque podemos. Y cuando no podemos, siempre podemos contar con la mano de una compañera que sí puede. Para que nos extienda la mano para poder subir. Conocen ese chiste de los noventas cuando decían que una mujer llamaba al esposo de dónde se había ido a quedar y el mejor amigo contestaba, llamaba a la lista de los amigos. Y de los diez amigos, once decían que había estado ahí. Y que cuando era al revés, la mujer, el hombre llamaba a la lista de amigas mujeres y ellas le decían que no habían visto a su mujer. Nos han hecho creer toda la vida que las mujeres somos enemigas unas de las otras. Aunque no lo crean, ese chiste sigue sacando risas. Toda la vida hemos creído que nosotras estamos destinadas a estar unas contra otras a través de estos chistes. Te invito a pensar en lo siguiente. Rosalind Franklin trabajaba con solo hombres en la NASA. No había mujeres a su alrededor. Trabajó construyendo, trabajó descubriendo la estructura del ADN y no le dieron crédito. Así que cuando escuchen es que el peor enemigo de la mujer es otra mujer, da para exclamar, sí, claro. Estos son simples estereotipos que nos hacen pensar que no valemos lo suficiente como para estar en puestos de toma de decisiones, en puestos de toma de poder. Son obstáculos invisibles que se han vuelto muy reales, que muchas veces ni nosotras podemos cambiarlos. Nos quieren separadas, nos quieren distraídas, porque unidas las mujeres somos poderosas. Podríamos hasta ser sus jefas. La seguridad entre las mujeres y el acuerparse es el camino a la libertad. No quiero asustarlas. Hay algo atemorizante allá afuera. Y no hablo del coronavirus, no hablo de algo que el jinete sin cabeza, la guagua con bigote, Freddy Krueger. No, más terrorífico que el hombre lobo. Pues no, hablo de las murallas en los partidos políticos, la falta de justicia, hablo de la falta de la ruta crítica. No faltará quien diga, no, están exagerando, mi partido es una maravilla, mi partido me enseña, mi partido me inscribe. Y yo te digo contenta hasta la campaña que viene, como diría Petete. Sí. Así que nosotros lo que te decimos es que sigas luchando por tu libertad, por ser quien quieres ser. Y para todas las personas que quieren pensar en que si ahora nos van a insultar y me van a insultar y van a decir, oh, es que lo que pasa es que tú eres las feministas o son gordas o son putas, es alguien que no se da cuenta, que se disfruta luchando, comiendo y viviendo. Así que para todos ustedes, ni una menos, vivas nos queremos. Aquí en vivo es auspiciado por Viva Épico, te lleva a conocer a Camilo en persona este 14 de marzo. Participa del sorteo de 10 Meet & Grits y prepárate para una experiencia inolvidable. Le di vueltita y le doy las dos pernoditas en la espalda y empezó a llorar y me sentí feliz. Como muchas veces no pasa, un bebé llegó al mundo en el asiento de una patrulla de policía. Lo más curioso de esta historia es que fue una oficial de la policía quien ayudó en la labor de parto para recibir al pequeñito. Mi casco policial, mi chacreco policial con mis canilleras, todo el equipo policial. Ahí estaba acompañándola. Pero cuando ya fue fuerte la contracción, porque me apretó muy fuerte mi brazo. Este particular hecho ocurrió este pasado martes en la zona de la portada de la Ciudad de La Paz. Todo empezó durante un servicio de patrullaje. Fueron los mismos vecinos que dieron la voz de alarma a la policía sobre una mujer que estaba en estado de gravidez. Inmediatamente los efectivos fueron hasta el lugar y procedieron a evacuarla a un centro de salud en el vehículo patrullero. En el trayecto y tomando en cuenta que la labor de parto ya se encontraba en una etapa final, la mamá dio a luz al bebé en el mismo asiento de la patrulla. Por su desecha le indiqué que confía en mí, que como policía sé de primeros auxilios y asistencia de labor de parto. Entonces en ella me colaboró, abrió las piernas y al primer puje que hizo ella salió el bebé recién nacido de sexo varón. Y así que fue como la suboficial Gladys Villasante. Con mucha seguridad y con cabeza fría no dudó ni por un momento en ser la persona que ayudara a dar a luz a esta mujer. Y es que después del momento tan difícil la alegría era única, tanto de la madre y obviamente también de nuestra héroe del día, la suboficial Villasante. Que sostuvo en sus propios brazos al recién nacido, que por cierto es un varoncito. Esta no sería la primera vez que la suboficial participa de un nacimiento. Y en anteriores ocasiones colaboró en el recibimiento de una nueva vida. Para tal propósito contó que los uniformados reciben la instrucción básica para atender este tipo de emergencias. Dice, escuche bien, que este es el tercer bebé que hizo nacer en su carrera como policía. Al parecer la vida hace que esta suboficial esté en el lugar preciso y exacto. Para poder colaborar en todo y principalmente para ayudar a dar a luz. Buenas noches Miriam, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, te veo muy bien. A ver, mira. Reluciente. Estamos de acuerdo, ¿no? Resplandeciente. No decimos feliz día, ¿no? No. Pero no se dice. Es día de conmemoración. Es un día de conmemoración. Pero igual felicidades por ser valiente, por tener cobranza, por tener un día que merece celebrar. Esos valores. Está bien. Pero más como un día de lucha, es un día de lucha, no sé. Es un día de lucha. Reivindicación. Pero si empezamos a estigmatizar hasta lo que vamos a decir, la idea es tener el concepto bien claro del por qué se recuerda este día. Y si quieres felicitar, si quieres alabar a tu pareja, es tu libertad. No te pueden escribir. Claro, si lo haces con buena onda. Oye, cuidadito, me estás felicitando. Claro, si lo haces con buena onda. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero bueno. Si lo haces con buena onda. Bueno, de todos modos, lo cierto es que tenemos las líneas de WhatsApp habilitadas, señores. Sí, 776-77221, repito, 776-77221. Es la línea que tenemos de WhatsApp para que usted se pueda comunicar con nosotros en este día que hemos empezado más temprano. ¿Por qué? Como usted sabe, cuando hay UEFA Champions empezamos un ratito antes, 15 minutos antes. Y hoy jugó el PSG contra el Valle, nos íbamos a hablar. Chao, PSG. Miriam. Sí. A ver, este caso, mira, ha ocurrido ayer. Y hoy hemos tenido otra denuncia también de cómo esta movilización de los maestros está impidiendo que las ambulancias pasen. Qué terrible eso. Por favor, lo que ayer ha pasado con esta mamá ha sido realmente una bendición que esté ahí la suboficial Gladys para poder ayudarla a tener a su bebé. Y que esté preparada, por supuesto, como ella es el tercer bebé que ha recibido. Tercer bebé, o sea. Y sobre todo que esta señora es mamá, entonces tenía mucha empatía y sabía toda la situación. Yo tengo una duda al respecto. Perfecto. Si es que tienen ese tipo de formación en la policía o realmente es la única oficial de policía que está preparada para este tipo de situaciones. Seguro entendemos todos, ¿no? Porque muchas veces hasta los policías varones han tenido la posibilidad de recibir algún bebé, ¿no? O sea, que te da la seguridad y tranquilidad. Pero en esos momentos que uno tal vez esté estresado, ella supo darle no solamente el apoyo en cuanto al parto, sino también el apoyo emocional. Porque ella decía, yo soy madre. Exacto. Entonces, sé lo que se siente, sé el dolor. Incluso creo que se lastimó el brazo izquierdo según lo que ya nos había contado y adelantado. Exacto. Creo que la tienes en contacto. La tenemos, la tenemos, así que nosotros vamos a ir en vivo con nuestra unidad móvil, por favor, César Pardo, porque él se encuentra precisamente con ella para que nos cuente todos los detalles de este momento tan emocionante, porque ella se ha convertido en un ángel. ¿No es cierto, César? Gracias, chicos. Buenas noches. Y en este momento me encuentro en la zona de Munaypata, en la EPI en realidad. Y me encuentro con uno de los personajes más conocidos y solicitados y más buscados, obviamente, por todos los medios de comunicación. Me encuentro con la suboficial Gladys, quien ha recibido un parto el día de ayer, el día martes, ¿verdad? Su oficial, a ver, coméntenos cómo ha sido recibir y ayudar, en realidad, a dar a luz. Muy buenas noches, a la suboficial Gladys Villas-Anteticón. Así, efectivamente, ayer a la 11 de la mañana, por denuncia de transeúntes, pudimos observar a una persona gestante, ¿no?, en labor de parto. Y como siempre, la policía, somos solidarios y ayudamos a las personas que solicitan. Entonces, lo hemos trasladado inmediatamente al materno infantil. Y en el trayecto fue la sorpresa de que, a la altura del terminal, han nacido un bebé, recién nacido, de sexo masculino. Perfecto. ¿Y cómo agarró tanto coraje? Yo, si estuviera ahí, todos los amigos del país que nos están viendo a esta hora de la noche, tuviéramos un poco de miedo. Tal vez usted no tuvo miedo y metió las manos. Esa es mi labor. Bueno, que también las capacitaciones dentro de la policía boliviana son los primeros auxilios y asistencia de parto. Por lo que nosotros realicemos prácticas y estudios para poder colaborar y ayudar a la persona que lo solicita. Perfecto. Y no es la primera vez, me dicen por ahí, ¿no? ¿Son cuántas veces? He dado, para mi suerte, tres alumbramientos. ¿Tres? Sí, en distintos lugares a distintas personas. Y ya se ha vuelto costumbre. Sí, tal vez la suerte que es bonito y ante todo es la vida, es bien preciada. Y me ha alegrado, estoy muy feliz que el niño esté estable y feliz y la mamá también esté tranquila. Ahora usted, a ver, dígame en secreto, ¿va a ser madrina o no del pequeño? Bueno, hay muchos comentarios. ¿Ya? ¿Puede ser que sí? Mañana veremos. A ver, veremos, veremos. Pero tenemos una primicia, posiblemente, ¿no? Sí, licenciada. Bueno, muchas gracias. También lo tengo al sargenta Pasa, quien estaba juntamente con la suboficial, quien ayudó a todo este proceso. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. A ver, coméntenos. Sí, evidentemente, como la suboficial expresaba, se nos ha acercado ahí la señora a pedirnos la ayuda correspondiente, porque ya se encontraba en labor de parto. Y como nosotros siempre estamos predispuestos a ayudar a quien lo necesite, hemos trasladado a la señora. Pero grande ha sido mi sorpresa cuando ya, porque ya estaba al volante de la patrulla, mi sorpresa ha sido cuando ya empezó a llorar el bebé en la parte de atrás. Como siempre estoy fijando, ya vi atrás y ya estaba. Lo único que hice es dar más prisa para llegar a lo que es el materno infantil, para que ambas vidas estén bien. ¿Se quedó quieto? ¿Tal vez se asustó? ¿Muchos nos puede pasar? ¿O inmediatamente reaccionó? La verdad, quedarme así no se puede, porque te necesitamos ayudar. Sí, sí. Nos fuimos directamente hasta el hospital de volada, ¿no? Como quien dice. Efectivamente, muchas gracias y felicitaciones también por la gran labor. Y hoy, que es Día de la Mujer, queremos hacer la entrega de un ramo de flores. A ver, por favor, el ramo de flores que nos va a hacer la entrega, exactamente, está acá. Y de todo corazón, por parte de toda la producción de Aquí en Vivo, del programa y del canal Bolivisión, le queremos hacer la entrega de este ramo de flores. Gracias por su valentía, su trabajo, su esmero, su esfuerzo y por todo lo que representa ser policía, doña Gladys. Muchas gracias, muy amable. Y así mismo recalcar y recordar que nosotros ya, como mujeres, estamos 50 años al lado y apoyo de la institución policial boliviana. Desde nuestra institución, porque el año 1973 se ha creado el primer curso de mujeres policías. Y así mismo, si me aprovecha el momento, felicitar a las mujeres internacionales que somos madres, hijas, hermanas, mamás, vecinas. Muchas felicidades y siga confiando en la policía. Gracias. Bueno, le voy a abrazar también, compañeros, felicitándola. Muchas felicidades, oficial. Yo también voy a pedir que el sargento le abrace. Obviamente, tiene que abrazarle a su compañero de trabajo, efectivamente. Quiero también hacer el nombramiento a cuatro estaciones. Muchas gracias también por el ramo de flores. Estamos ubicados en la Plaza Barroa para que todos ustedes puedan ir hasta este lugar y comprar estos lindos ramos de flores. Con esta información tan divertida, amena y también curiosa, volvemos hasta Estudios Centrales, compañeros. Gracias, César. Así es, una noticia muy grata que ya realmente nos ha llenado el corazón y sobre todo la historia que ella nos ha contado, el trabajo que ha realizado. Y ese pequeñito que ya está en brazos de su mamá, que están estables, que están felices y que realmente el inicio de una vida es tan importante. Y qué bonito que esta suboficial haya sido parte de aquello. Le ha dado seguridad y, como reiteramos, la empatía que ella ha generado en el momento del parto. Gracias, César. Y felicidades a la señora Gladys Villasanta. Oye, es de destacar, ¿no es cierto?, el hecho de que estén preparados. Sí. Que tengan conocimiento en primeros auxilios, que sepan qué hay que hacer al momento en que una mamá está a punto de dar a luz, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay muchos que se pueden poner nerviosos, por ejemplo, Daniel. Sí, los papás generalmente siempre que incluso ingresan al parto se desmayan. O sea, es un momento muy estresante y mantener la calma y dar la tranquilidad a la otra persona yo creo que se valora. A mí me agrada y es un dato que me pone muy tranquilo y muy feliz por parte de la policía porque uno a veces se pregunta, ¿qué tipo de instrucción realmente tiene un oficial? Y tiene todo tipo de instrucción. Desde esto, primeros auxilios, me llena de orgullo. A mí también. Me llena, me llena de orgullo. Y bueno, siempre también respetar esta situación, ¿no? Claro, ambulancias. Si es que están en manifestaciones, todos tenemos el derecho de manifestarnos, pero termina nuestro derecho cuando empieza el del otro. Y las ambulancias, salvo sagrado, están llevando vidas. Y eso no tiene precio. Y miren, en este caso, dos vidas, dos vidas. Gracias a Dios estaba este oficial, esta oficial de policía. Exacto. Así es que exhortamos una vez más, por favor. Todos tienen derecho a manifestarse, pero también, por favor, si alguien está en una ambulancia requiriendo una atención médica, se supone que por respeto a esa persona deben dejarla pasar. Y por ley. Por ley también. Por donde quieran ver. Por respeto a la vida de una persona, por favor, ya dejemos de estar bloqueando ambulancias. Eso. No se pierda la siguiente nota, porque en las últimas semanas ha estado causando polémica. Y de la buena, a través del TikTok. Sí, señores, te estábamos siguiendo, Claudia, sí, escuchando lo que tú decías. Porque a Claudia la conocemos hace muchísimos años en su actividad económica, empresarial, dirigiendo una fundación importante, también en su actividad artística. Pero, ¿sabe qué? Ella decidió darle un cambio radical a su vida y vaya, usted se va a sorprender. Claudia Cárdenas es una de las personas más conocidas, por una parte, en el mundo de la economía y de las actividades empresariales. Y, ¿por qué no decirlo?, también muy conocida en el mundo del espectáculo en Bolivia. Sin ir lejos, ocupó grandes cargos en empresas muy conocidas en el país. Además, Claudia es economista de profesión y ahora también se dedica a la organización de fiestas, sobre todo en La Paz y Santa Cruz. Algunos de estos grandes eventos es el Electropreste en La Paz y la Alfombra Verde, este último, se lo realiza en distintas ciudades de nuestro país. La plataforma ambiental tiene el objetivo principal de concientizar a la población acerca de la conservación de bosques, especies, áreas protegidas. Y queríamos hacerlo de una manera disruptiva, totalmente diferente. Lo lograste. Claudia es una cochabambina que supo ganarse su espacio con mucho esfuerzo y dedicación. Ahora, la podemos ver constantemente en sus redes sociales, donde cuenta varias facetas de su diario vivir, de su trabajo y emprendimientos que le hace conocer a todos sus seguidores. Uno de estos tantos anuncios que hizo es que cambiará su estilo de vida. Una de ellas es la siguiente. 15 días que no estoy tomando nada, pero el fin de semana es el segundo. Y notan que mi voz, que ustedes tanto han comentado, es filtro, ha mejorado, ya no está tan ronca ni tan gruesa. O sea, que realmente tengo mucha fe en que con este proceso mi voz va a volver a ser menos ronca. Que si alguna vez muero de antojo tomar una chela, pero no voy a volver a estar borracha y no me da vergüenza decirlo, porque sé que lo voy a cumplir. Y es que Claudia es tan conocida que constantemente asiste a diferentes eventos sociales, donde regularmente se consume bebidas alcohólicas. Ante esto, ella dijo que no consumiría ni una gota de alcohol y que se divertiría sanamente. Bueno, sí, pues yo no puedo decir, ya. La hemos roto sin una sola gota de alcohol. Bueno, yo, ya, lo siguen quemando, ¿no? Yo sí puedo hablar por mí. Igualmente orgullosa de mí, se pudo. Y era mi intención, venir a la tentación misma, al epicentro de la tentación. Comen todos los requisitos como si hubiéramos fumado, pero sin tomar. Estoy, me mando besos en el espejo. Se pudo. Esto es uno de los tantos cambios que ella anunció y que está cumpliendo, al parecer, a cabalidad. ¡Chicos, quiero dar un aplauso a compañeros míos, a Claudia! ¡Bien! El cambio que ella le ha dado exactamente a su vida. Claudia, bienvenida. ¿Cuántas semanas sin tomar? Gracias, Vivian, hola Leo, hola Dani, hola Denise. Hola Dani, hola Denise. No lo digo en el mal sentido, sino que realmente a mí me ha sorprendido cuando has dicho, hoy decido dejar de beber una gota de alcohol y dejar de fumar. Bueno, yo he dejado de fumar hace 10 años, 12 años. Estaba promoviendo la ley contra el cigarro como buena cochea bambina. Y ha dicho, si yo no fumo, nadie fumo. Bueno, no, 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 no. Es mentira. Y ahora vamos con el alcohol. Eso me gusta. ¿Y por qué tomaste esta decisión, mi querida Clau? ¿Por qué tomaste? ¿Qué dijiste? A ver, un día sentaste, analizaste, meditaste. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión? Es un proceso largo que yo he empezado hace más o menos como un año y medio, pero no para dejar de tomar, sino para llegar a mi 50 con mi mejor versión. Yo decía, a ver, ¿qué puedo hacer para ser cada vez mejor? Porque tenía muchas frustraciones. ¿Está funcionando mi micrófono o estoy hablando, mamá? Ahí va, ahí va, nada de la solución. Mientras tanto, nosotros queremos... Sígueme más, sígueme más, escucha bien. O sea, llegar a tu 50 con tu mejor versión. En el día de la mujer estoy siendo vulnerada, mamá. Ya. Estoy bromeando, estoy bromeando. Yo he recuperado mi humor. Entonces, quería retomar tu mejor versión antes de llegar a los 50. Ah, llegando a los 50. Sí. Yo le voy, yo le voy, y la voy, para que no se vaya a caer. En todos los sentidos, la mejor versión que hemos visto en físico, mental, espiritual, en todo. Y lo que pasa es que después de la pandemia, yo creo que sí hemos quedado todos afectados. Exacto. Un poco emocionalmente. Hemos cambiado algunos para mal, otros para bien, porque no hay que romantizar. Todos somos nuestra mejor versión. Entonces, yo tenía muchas frustraciones en todas las cosas que hacía, porque esperaba tal vez más de la gente en varios proyectos de medio ambiente, de lucha contra la violencia, y no estaba recibiendo los resultados. Y he dicho, esto del espejo, tal vez hay cosas que mejorar en mí, por eso me molestan tantas cosas. Pero no había nada que mejorar en la máquina. Había un montón de cosas que mejorar en mí. De hecho, me empiezo a plantear temas hasta de alimentación, ¿no? Porque yo ya tengo 49 años, aunque no parezca. No, no parece. Se la hagan solas, se la hagan solas. Yo sé que me veo mucho menor. No, no, no parece. Para ver, es verdad, ¿no? No, no parece. No, no parece. No parece. No parece. Bueno, gracias. Pero es de 48. 48 y medio. Hay gente que te dice así, ¿no? Mi horario de 49, máximo 48 y medio. No, no, no. No, pero más allá de que parezcas o no parezcas, la vida te pasa una factura. Yo hace 32 años que salgo como si me pagaran. Siempre cuento esto, que mi mamá, que en paz descanse, me decía, te pagan por salir. Y yo le decía, mamá, yo salgo sin fines de lucro. Y ya. No, pero una vez que me han pagado, el año pasó para una campaña, he dicho, mi mamá estaría feliz. Y ya, ahora sí me pagan por salir. Viera conmigo. Viera conmigo. No, no, no. Tenemos que servir un cinganio, voy a decir la marca. Porque no queda bien, querida. Para promocionar la pandemia. Ya, entonces, teníamos que servir y justo acá me dijo, mira, si mi mamá me viera, sentiría orgullo. Porque me decía, te pagan por salir, ahora sí, mamá, ahora sí me pagan por salir. ¿Te pagan por salir a tomar? Y yo he dicho, no estaría tan orgulloso. Ahora sí me pagan por salir a tomar, mamá. Ya, no tienes. No, entonces, claro, mi vida, como ustedes han visto, exceptuando, me ha encantado el resumen que ha hecho la producción. Todo está bien, menos el electroprendeceso, lo hacen otras personas. Pero yo siempre ayudo a promocionar. Pero yo organizo 17 años comadres, 7 años fórum de antes, 10 años el cardenazo. Sí, lo extrañamos este año. Claro, y comadres han extrañado este año. Y todo está muy vinculado al alcohol. Y como también decía la producción, eventos de lunes a viernes por la revista que tenía Sociales B, porque soy muy fiesta. Y la verdad es que a mí nadie me ha obligado, yo siempre fui líder, yo obligaba a tomar. Pero yo la verdad es que disfrutaba, disfruto mucho de un buen jean, de un buen trago bien servido. Es rico, entonces, empieza a tener problemas hasta estomacales por comer de todo y probar y todo lo que nos mandan, ¿no? En mis historias han visto todo lo que nos mandan de comida. Entonces digo, a ver, si quiero adelgazar, empiezo a ir al gimnasio, ya vamos a estar sus músculos. No, pero mira el bíceps. Mira el bíceps de Claudia, bien tonificada. Madonna quedó atrás. La está buena en el bótox, ¿no? Por favor. A ver. Bueno, y empiezo a hacer hartas cosas y como decía Denise, ¿no? La parte emocional, ¿no? Y ahí empiezo a investigar y el estómago es el segundo cerebro. Tenía problemas con mi microbiota, que ahora se llama más estilizado, pero es la flora intestinal, que es el segundo cerebro. Y quería sentirme mejor física y anímicamente. Entonces, claro, de lunes a jueves, todo perfecto, menos pan. Llegaba el jueves y en la noche ya trago, viernes igual, sábado ni se diga. Ahora, después de la pandemia, creo que hay de siete a diez eventos por sábado, ¿no? Entre cumpleaños, inauguraciones, festejos. Y yo a los diez felices iba y tomaba como albañil. Ya, me tiran los albañil y les pide el día. Yo soy albañil y no tomo mañana, ¿no? Qué lindo que lo reconozcas, claro. Qué lindo que lo reconozcas, porque creo que ese es el primer paso, ¿no es cierto? Y sabes que ahí hay una cosa más. Está como vetado, ¿no? A reconocer cosas en ti, en tu vida, porque dicen, ay, entonces, es alcohólica, qué vergüenza que esto. No hay un doble discurso tan grande en nuestra sociedad. Y lo que yo siempre digo es que normalizamos cosas que no son normales. Exacto. ¿No? O sea, ¿cuánto? Y cuando me decían, y tú tomas mucho, no, lo normal. ¿Y cuánto lo normal jueves, viernes, sábado? Ah, normal. Pero, Claudia, perdón que te interrumpa. Vamos a decir la verdad de Nietzsche, Daniel, Miriam, todos los que están viendo el programa. ¿Cuánto no hemos escuchado eso? Cuando alguien le dice, tomas mucho, mentira, tomo los fines de semana. ¿Y cuánto no están viendo el programa ahorita, en este momento, y dicen, como, no es normal tomar todos los fines de semana? No es normal. No es normal. No está bien. No está bien, no debería ser así. Pero la gente piensa que es normal. Exacto. Esas encuestas que hay en Estados Unidos, por ejemplo, para ver si es alcohólico, todos ya fuimos, digamos, ¿no? Porque, obviamente, ¿tomó usted el último mes? Sí. Sí. ¿Tomó usted el último mes? Son preguntas, y a mí el problema, no me molestaba, digamos, ver si era un problema o no, porque yo he dicho, el momento que yo lo decida, voy a ver si es problema o no, si me cuesta dejarlo o no. No, obviamente, por la vida tan activa que llevo, sí, sí es difícil, porque estás rodeado de gente que está tomando, y el primer fin de semana, la verdad, que no me costó nada, el segundo tampoco. Ya llegando al tercero, como que me empezaba a tocar, a dudar, pues decía, ya estoy en este camino y la voy a lograr para que cuando cumpla 50 años en junio, realmente pueda ver el cambio hasta en mi piel, ¿no? Oye, Clau, perdón que te corte, pero, a ver, yo tengo un par de preguntas, pero la que va más inmediata es esta, o sea, ¿cumples 50 y vuelves a lo antiguo o va a ser un nuevo hábito en tu vida que lo quieres expandir, lo quieres socializar? Sotener. Porque yo me acuerdo, alguna vez me dijiste, yo no podría estar con un tipo que no tome un trago, que no salga de fiesta, no podría. Y ahora, ¿cómo hacemos para tener un equilibrio en la vida de no pasar a la otra vereda? Decir, uff, o sea, yo no volvería a estar con gente que se chupa todos los fines. ¿Cómo hacemos para mantener ese crecimiento interior? ¿Sabes ser con un tipo? Ya, la mentira, que no toman, la mentira, bien sin personalidad, ¿no? Claro, no es ir de una vereda a la otra. No, a ver, yo creo que las medidas muy radicales con el tiempo las rompes y por eso yo tengo amigos que han dicho, nunca más y al fin de semana siguiente he hecho talco. Entonces, ¿qué he dicho yo? Me voy a poner un plazo de seis meses, que es hasta junio que cumplo 50 años, y no es que voy a ver qué pasa. Si realmente a mí me gusta más esta vida, que ahorita me está gustando más, porque creo que con la edad el chaki te dura más días y hay que decirlo. Sí, 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 sí. Totalmente. Y así, cuando era más changa, directamente no tenía chaki, ¿no? Todo el mundo me decía, ay, qué capa que eres más genético, ¿no? Y obviamente con los años, con los años, sí me empecé a afectar. Y ya el lunes así, llévame a mí, señor, ¿no? Protégeme, señor, con tu espíritu. Entonces, obviamente con los años me empieza a dar más duro todo, me empieza a pasar factura la vida. Entonces, digo, creo que no me siento tan bien el lunes para ir al gym. Creo que ya no estoy cumpliendo mis metas como, o sea, mi cuerpo me habla. Así como tú dices, hay que saber escuchar a tu cuerpo. Qué bien que ha sacado ese tema, porque en el caso de las mujeres, a partir de los 40 y un poquito más, empieza el otro asunto, que es el de la menopausia. A premenopausia, cuando ella empieza, lo que dicen, ¿no? No le duele, es que está muerta, dicen algunos veces y todo, de una mujer. Es verdad. Y te llega con muchos achaques a veces y con muchos más problemas en algunos casos. El hecho de que tú hayas adoptado una vida mucho más saludable haciendo ejercicios. ¿Cuándo estás en el gimnasio? Ayer. No, mentira. Esa calificación es de meses. Mañana es un día. Estoy hace un año exactamente. Y justo me pasa eso, que quería ir definiendo más los músculos, pero no podía porque llegaba el fin de semana y tomaba. ¿Verdad? Primero, dame dos segundos, Leonel, estoy terminando de responder. No, 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 le digo a los productores, no vos. Así nos levantamos la mano. Con mi carácter de moderadora, ya. Termino de responder a Iván. Me toca a mí, me toca a mí, por si acaso. Bueno, entonces, para responder un poco al Dani y a la Miriam, me pongo estas metas. Y como tú dices, yo he dicho, he conocido la verdad un par de personas menopáusicas que estaban gritando en una reunión así como locas. He dicho, yo no quiero llegar nunca hacia la menopáusica. Y qué bien que han llegado porque esa es la madre del cordero. Y he dicho, ¿qué puedo hacer para no tener estos achaques y no volver a una vieja loca? Perdón, no quiero decir que todas, porque hay gente que le da a los 40, a los 50, hay gente que ni se entera que le ha dado menopausia y la pasa como cualquier cosa. Hay gente que realmente trata mal a otra gente. Entonces, yo hace unos 3 o 4 años me acuerdo que dije, Dios mío, si se puede hacer de menopáusica, mañana empiezas a tomar propóleo, ya. Porque habían leído que el propóleo te evitaba hacer eso. Entonces, empiezas a investigar y aunque no creas mía, sí puedes disminuir. Exacto. Entonces, científicamente, con cosas más naturales, yo empecé a tomar cúrcuma, vitamina C con zinc, todo. Así, tengo el abecedario, la cara periódica. Clóbulo de magnesio. No. Clóbulo de magnesio, sí, potasio, plataje, ya. Todo, ¿no? Empiezas a tomar todo, pero habían cosas que no mejoraban, como te digo. Yo decía, claro, no quería reconocer. Y hay una cosa que a mí me encanta que el Dani haya traído a colación. Y que yo muchas decisiones las tomaba en función al alcohol y a la fiesta. Porque decía, ni llorando voy a salir con un chico que no tome. Había unos cristianos que me gustaban una vez, ya, ¿de acuerdo? Y yo decía, ah, no, pero no toma, no voy a salir con ellos. O, ¿para qué voy a comprar autos y voy a salir, voy a tomar y voy a chocar? O sea, cosas que eran bien importantes en mi vida en torno a la fiesta y al trago. Ahora, mi querida Clóbulo, perdón que te corte, porque quisiéramos hablar un poco el tema también de las redes sociales. Porque tú has hecho un compromiso y lo has hecho público a través de las plataformas digitales. Para que hacerme más presión también. Eso te quería decir, o sea, realmente te ha ayudado a que tengas este compromiso y que puedas seguir en el camino o tal vez en el momento de tentación. Y de qué manera tú crees que estás ayudando a muchas personas. Obviamente hay comentarios de hate, obviamente hay gente que tal vez, como en todo, pero yo creo que más bien es algo positivo y que te ayuda con esta fuerza de voluntad. Sí, a mí, yo siempre veo el vaso medio lleno, ¿no? Y la verdad que yo de 200 mensajes que recibo, digamos, 199 son positivos. Y a veces respondo el único negativo con el objetivo de una cosa. No lo veo tanto como hate, sino como la oportunidad de enseñar a la gente. Está bueno. Que esto lo estoy haciendo con un objetivo de inspirar a más personas, primero, a tener autoconocimiento de su cuerpo, ser autocríticos. Porque no puedes, es bien fácil criticar a otros, ¿no? Pero nadie ve la pestaña en el ojo propio, es más fácil ver bien el ojo ajeno. Entonces, yo he dicho, yo no voy a hacer un experimento social con otra gente, voy a hacer un experimento social conmigo para ver cómo cambia mi cuerpo. ¿Cómo puedo ser mejor e inspirar a otras personas? Y si me voy a los 199 mensajes positivos, realmente, no sé, la calidad de gente linda que he generado en mi comunidad. Qué bueno. Y que me ha escrito cosas como, pucha, claro, la verdad, yo no me había dado cuenta de tal cosa en mi vida hasta que te he visto. Quiero tomar tu historia. Hay otros que ya un poquito más frescos me han querido pasar la bola con, pucha, qué bien, le he mostrado a mi hijito para que no tome. Pero si tú tomas todos los fines de semana, no me quieras echar la responsabilidad a mí, porque también enseñamos con el ejemplo, ¿no? El tema que dices de la comunidad es bien importante, a eso es lo que me voy. Cuando polarizamos lo bueno, lo malo, los que no tomamos, los que sí, los buenitos, los sanos, los... No hay personas perfectas. Exacto. No hay. Entonces, es una cuestión de hábitos. Y creo que tú estás tomando nuevos hábitos y estás queriendo crecer. Si eso contagia, genial. Y si no, pues es tu decisión y tú lo analizas. Exacto, si no les gusta, no me sigan. Exacto. No, pero yo creo que en el lado positivo, si hay mucha gente que me ha escrito cosas súper lindas y que se ha inspirado a partir de estos hechos, ¿y qué es la idea? Si tú puedes inspirar a más gente, porque para eso también tienes redes, para eso eres vocero de determinados contenidos, contenido de valor, que yo le llamo. Y si puedes demostrar que yo, yo he dicho, si yo era la más fiestera, salidora, tomadora y puedo cambiar, cualquier persona lo puede hacer. Cualquier coborracho. Y el tema de los amigos, no sé si la pregunta que voy a hacer va más para el tema de los adolescentes, que quizá en el mundo ese de la adolescencia, si uno no hace lo que hace el resto, como que o terralean o tal cosa, más ahora que cuando ya son adultos quizá no funciona tanto. Pero ese amigo que estaba acostumbrado a Isa, Claudia, que estaba siempre on, con ganas de tomar, con ganas de pasarla bien, tomando, porque la puedes pasar bien sin tomar. ¿Todo bien con eso, con ese espíritu de gente? Sí, la verdad es que creo que en ese aspecto tengo el privilegio de haber elegido también a mis amigos, que no me quieren invitar a la materia. No, bien bruta, ¿no? Los toman positivos. No, más bien no me han insistido, todos me saco el sombrero. Se ha portado ya también, me han hecho sentir mal, yo, oye, ¿por qué nadie me está insistiendo, creo, no? O sea, el otro extremo de, Clau, me encanta, ¿y sabes qué? Me han dicho varios, ojalá yo pueda hacer lo mismo. Está bueno. Y ahí ha sido como que me ha llegado, porque he dicho, para mí está siendo relativamente fácil, aunque diga, no, no es miel sobre hojuelas, está siendo relativamente fácil. Porque yo me pongo metas súper duras, ir a la Madness, a Cochabamba, como dicen en mi TikTok, ¿no? Al epicentro de la diversión, donde había mucha gente que se me acercó y me decía, yo tampoco estoy tomando. Y yo, claro, claro, así de, o venían las chiquitas a fiscalizarme y me decían, por ejemplo, a ver, ¿qué estás tomando? Y me quitaba mi vaso y era agua con limón, o era mi energizante. Entonces, un poco, tú también abres para eso, ¿no? Para que te ayuden a fiscalizar y a soportar. Pero en este caso, todos mis amigos, los más cercanos, los que son más conocidos que amigos, 100% de acuerdo. He recibido palabras de aliento, de felicitación, gente que se quiere sumar y que hay, me han pedido que ya lo hago proyecto, que yo creo que al año, porque primero quiero ver cómo funciona conmigo. Sería un poco irresponsable decir, claro, mañana abro el proyecto gigante, pero sí lo pienso hacer un proyecto si me va bien. Y ahí respondo la pregunta de hace rato del Dani, que si me gusta más, termino mi cumpleaños y al día siguiente vuelvo a esta vida que la verdad que la estoy disfrutando. ¿Sabes que siento un cambio que lo voy a decir en mi TikTok? Tengo mucha más claridad en mis pensamientos y en mis decisiones. Es decir, que yo siempre he sido bien segura, bien clara en lo que quiero, pero es como una claridad diferente, ¿entiendes? Que a veces creo que cuando estás con Chucky o piensas que es una válvula de escape para tus problemas, que ahí hay una cosa también que todo el mundo dice, no, es para el fin de semana para tomar el estrés. Sacarte el estrés. Sacarme el estrés. Y a lo que yo le, y lo voy a reñir después a Leonel porque hay una vida muy estresada, es que yo hacía lo mismo. ¿Verdad? Exacto. No, yo, yo, y ahí me he puesto también a pensar hacia atrás y he dicho, a ver, ¿por qué necesito que llegue el fin de semana para tomar un trago? ¿Por qué no tomo ahorita? ¿Por qué no el martes? No, no. No puedes. No puedo con mi carácter, perdón. He dicho, ¿por qué llegar a esos puntos de estrés en vez de encontrar cuál es la raíz del problema en vez del paliativo? Y ahí fue que dije, tengo que bajarle a mi estrés y dejar de hacer 5 mil cosas. Entonces, ahora ya no quiero hacer tantas cosas, quiero hacer menos, pero disfrutarlas. Pero más claras. Más claras. Oye, mira, tu mensaje nos está llegando a todos. A cada uno de nosotros. A la que nos mire. Y te lo redirijo también a ti, querido. Ahí está. Estrés uno. Es 3, 2, 10, 3, 3, 4. Mira, 4. Es 3, 10. Es 4. Querida Claudia, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, porque realmente eres un ejemplo y qué bueno que lo estás haciendo así. Te estamos siguiendo, ya te he dicho ya. Somos muchos que te estamos viendo. Y vemos, amiga, y vemos, como te digo, en el cambio, en lo que proyectas, en el pensamiento, en los músculos. Ay, espérenme porque falta. Yo voy a volver aquí, faltando una semanita para mi cumpleaños. Si no tengo zigzag, me voy a pintar. Me voy a hacer un traje. Ponte una parrilla y... Claro, una parrilla y... Y te bronceas, ya está. Con el filtro japonés. No, no, no. Y listo. Gracias por la invitación. Gracias. No, a ti, a ti. Y gracias por permitirme contar algo que podría ser cotidiano y simple, pero que... Sí. Y me encantó el monólogo ese del 2012 que han puesto. Lo voy a buscar en YouTube. ¿Ah, sí? Gracias, gracias, querida. Gracias, querida. Gracias, querida. Unidad Móvil. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestra Unidad Móvil. César se encuentra, a ver, en el Banco Central. ¿Por qué se encuentra en el Banco Central a las 10 y 28 de la noche? Porque hay largas filas de personas que están intentando cambiar dólares. Me imagino que mañana, no sé. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonel. Bueno, efectivamente, hay gente y largas filas que se están realizando a esta hora de la noche, efectivamente, para poder comprar dólares. Hace minutos nada más había enfrentamientos, había peleas por parte de la gente que estaba realizando la fila a esta hora de la noche. Ellos acusan o denuncian, en realidad, que hay gente que se estaría metiendo a la fila para poder obtener una ficha y comprar los dólares la próxima semana. A ver, vamos a escuchar. En este momento, la gente también está hablando para poder dar las fichas. Buenas noches. Le están dando fichas para poder comprar. ¿Qué habría pasado? Bueno, no quiere hablar la gente a esta hora de la noche, Leonel. Vamos a preguntar también. La gente pide que otras personas que han llegado hasta este lugar puedan ir a la fila y puedan hacer, esperar, en realidad, los minutos que ellos mismos han esperado para poder recabar su ficha a esta hora de la noche. Vamos a hablar también, vamos a tratar de hablar acá también con la gente que se encuentra en este lugar. Buenas noches. ¿Qué habría pasado, David? Estamos haciendo, no solamente estamos haciendo. Estamos haciendo fila y nos están dando ficha, pero estamos hasta la esquina. Por favor, yo pediría a las señoritas que nos den ficha hasta el último que estamos esperando, porque nos están dando fichas para la siguiente semana. Nos están dando fichas para la siguiente semana, martes esta hora. O sea, que a nosotros nos tocará el viernes de la siguiente semana. Por favor, yo pediría a las señoritas que nos den fichas a todos, porque todos trabajamos, todos tenemos obligaciones que cumplir. ¿Es desorganización en realidad? No es desorganización, están haciendo a las señoritas su trabajo, pero el problema es que hay muchos coladores y a ellos no les alcanza, no se abastecen ellos. Yo pediría solamente que nos den fichas a todos y que se respete, que ponga, que la siguiente semana atiendan a todos como nos están indicando. Solamente eso pediría. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Es el pedido, Leonel, a esta hora de la noche. La gente muy molesta, por cierto, que estaba realizando desde horas de la tarde esta fila. Sin embargo, hay gente que se estaría metiendo al principio de esta fila. Extraoficialmente se nos informó, Leonel, a esta hora de la noche, que son gente librecambistas, en realidad, quienes estarían colando en la fila, efectivamente, para hacer negocio, para comprar estos mismos dólares. Eso metemos, César, que hay mucha gente que está especulando con esta situación y creo que es importante llamarnos a la calma, porque si todos nos paniqueamos, esto puede ser muy complicado. Es importante que nos llamemos a la calma, que estemos tranquilos y que no generemos nosotros mismos como consumidores una conducta extraña en el mercado. Es lo mismo que pasa cuando existe desabastecimiento de carne o de gasolina, porque hay 800 cuadras de fila para cargar gasolina, porque la gente dice, se va a acabar la gasolina. Creo que es importante no entrar en pánico, no generar, que nosotros mismos no generemos esto que está pasando hoy por hoy, que los bancos están quedando sin dólares, que está pasando esto en el Banco Central. Por favor, guardemos la calma. Eso es lo más importante. Gracias, César. Miren imágenes de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el momento en el que la policía toma la decisión de desalojar a cívicos potosinos que se encontraban haciendo una huelga. Están en La Paz para pedir justamente que este tema de la ley del litio, pero lo sacaron así a rastras, incluida la presidenta de CONCIPO, la señora Roxana Gras. Evidentemente, esto ha generado muchas críticas, críticas especialmente en asambleístas de la oposición que dijeron cómo es posible justo en el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se proceda de esta manera. Pero esto fue lo que ha pasado. Estamos esta noche con la señora Roxana Gras, que es la presidenta de CONCIPO. Para que usted, señora Roxana, ¿cómo está? Muy buenas noches. Antes que nada, ¿dónde se encuentra? Porque ustedes siguen en huelga, ¿verdad? Sí, estamos en huelga de hambre. Nos encontramos en la Central de Trabajadores de Bolivia, es decir, en la Federación de Gremiales. En la Federación de Gremiales. A ver, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes estaban allá, qué sé yo, indisponiendo a alguien, ¿les ha molestado la actitud que ustedes han tomado de hacer su huelga ahí adentro? ¿Qué fue lo que pasó? No, nosotros decidimos hacer una huelga e instalar en la Asamblea Legislativa, porque ya estamos cansados de que el proyecto de ley del litio de vaporíticos tenga que estar retrasándose tanto. Estamos peregrinando cerca de 10 meses, por lo tanto, ya había colmado nuestra paciencia y por lo tanto decidimos entablar esta huelga de hambre. Estuvimos ahí tranquilos, sin molestar a nadie. Eran cinco personas y después recibieron una orden, supuestamente, desde la Cámara de Senadores para que nosotros seamos desalojados. Pero el desalojo no fue de la forma más tranquila, sino, pues, como han podido percibir y ver los videos, nos han arrastrado, nos han golpeado. Esto ha sido con mucha brutalidad y especialmente, ¿no?, en el Día de la Mujer, donde existen distintas leyes que nos protegen o, en su caso, actos de conmemoración. Pero, por otra parte, ahí está el doble discurso de este gobierno que arremete contra el pueblo, contra las mujeres que no somos y no tenemos el poder o el color azul. ¿Ustedes han tomado alguna determinación de sentar alguna denuncia con relación al trato que hoy han recibido? Sí, ya los abogados de la entidad cívica están preparando la denuncia. Tenemos que hacernos valorar con el médico juzguense. Actualmente no lo hemos podido hacer, mañana lo haremos. Y a partir de ahí se va a sentar la denuncia. Bueno, señora Roxana, coméntenos, por favor, un poco más acerca de las medidas que van a seguir asumiendo. Por lo que vemos, continúan en esta huelga. ¿Van a intentar retornar nuevamente a la Asamblea Legislativa? ¿Qué otras acciones van a asumir? Y también desde el Departamento de Potosí, porque sabemos que hay gente movilizada en el lugar. Sí, el día de mañana tenemos un consejo consultivo allá en Potosí y estamos implementados de la presidencia. Y a partir de mañana se tomarán ya acciones o medidas de hecho. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad como departamento es que se aprueben los proyectos delídeos políticos. Estamos en una situación muy, muy especial en la que hay muchas denuncias. Y estas porque no hay claridad y transparencia. Se ha firmado ya un convenio con una empresa china y tampoco conocemos a cabalidad qué es lo que se dice en este convenio y qué es lo que están, con qué características se van a implementar las dos plantas para la obtención de carbonato de litio. Necesitamos transparencia en todo lo que sea el carbonato de litio. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir con nuestra extrema medida. Bueno, queremos saber un poco más además con relación a esta exigencia que ustedes tienen. Me dicen que son 10 meses que están peregrinando para que les indiquen por dónde va este proyecto de ley. Necesito que tomar en cuenta que el litio, el litio de Bolivia, el litio de varios países de la región, al parecer está siendo ambicionado también por otras naciones. Necesito que un momento muy crítico en el que se está viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Con una guerra por un lado, pero también con estos deseos de obtener reservas naturales que evidentemente lo tenemos también nosotros. Claro, nosotros tenemos el 33% de las reservas a nivel mundial y somos uno de los que tenemos mayores recursos naturales en relación a los evaporíticos. Pero, lamentablemente, 14 años en las cuales este gobierno nos ha mentido porque el proceso de las piscinas de evaporación no sirve. Es un 11% de rendimiento que este tiene. Y esto es pues muy con daño económico al Estado. Y después de 14 años, me dicen que no sirve este proceso. Empiezan con otro proceso de la extracción directa del litio y con las mismas características de hacer el secreto de Estado. No informan, no se conoce nada, con gente que no es profesional. Y esto nos muestra que a futuro puede seguir con las mismas características de daño económico, de no tener una empresa rentable y por eso los potosinos nos estamos movilizando. A ver, me gustaría que me diga un poquito más específicamente qué pruebas tienen de que estas piscinas de evaporación no están funcionando. El gobierno ha mencionado, el presidente de ILB, de que ha sido un error tener la tecnología de las piscinas de evaporación. Son un rendimiento del 11%. Si a un inicio nos dijeron que hasta este año tenía que existir 15 mil toneladas de carbonato de litio, actualmente existen 580 de un económico al Estado. No se ha obtenido un carbonato de litio grado batería, sino solamente grado técnico de un porcentaje de pureza menor del 97%. Esto nos demuestra de que no sirve, son obsoletas, de que tiene que cambiarse a otra tecnología. El gobierno ha entendido esto y por eso está con la extracción directa de litio. Pero siguen con los mismos problemas que no informan, no hacen conocer sobre la licitación de las empresas que se van a adjudicar. No conocemos sobre los convenios. La gente que trabaja en ILB no es gente del perfil profesional que se requiera. Son electrónicos, electricistas que no tienen nada que ver con el perfil profesional. No conocemos nosotros a profesionales de meritocracia. Sí hay, algunos los han votado y los están reemplazando por aquellos que trabajan en YPFB y muchos otros errores más que les puedo contar. Empresas que para la planta de tratamiento de agua tenía que ser una de las mejores, pero han elegido a una que no tiene y no conoce sobre el tratamiento de agua y más está en el área de la construcción. Algunas de las empresas que se han elegido no tienen el conocimiento específico de tres años en la extracción directa de litio. Algunas solo se dedican a la explotación de uranio, otras se dedican solo a hacer baterías. Y por eso vamos a perder, y eso es lo que Potosí está reclamando, que un proyecto de litio direccionaría todo esto. Muy bien. Señora Roxana, gracias por haber conversado con nosotros. Nosotros vamos a hacer seguimiento a todo lo que ustedes van a realizar, al movimiento que ustedes van a realizar para que justamente salga de una vez este proyecto de ley de litio. Muchísimas gracias. Gracias por haber conversado con nosotros. Estaremos conversando en otra oportunidad. Buenas noches. Vamos a hablar de una temática que es importante, porque hay que visibilizarla también, acerca del acoso laboral y el acoso sexual en las empresas. Que ustedes saben, debe ser renunciado, porque así lo dice también la Constitución Política del Estado. Estamos con la señora Julia Condori, que es jefa departamental de Trabajo en La Paz, para que hablemos justamente de estos casos. ¿Cuántos casos se han presentado como esta? Muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Yo sé que es un tema bastante complicado y difícil, pero queremos saber cuántas denuncias han llegado hasta el Ministerio de Trabajo. Muy, muy buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a todas y a la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Bueno, pues comunicarse, ¿no?, de que a partir de la gestión 2021 el Ministerio de Trabajo tiene el procedimiento de atención para las denuncias de acoso laboral y acoso sexual a mujeres en el ámbito laboral. Bueno, a dos años de la implementación de esta resolución ministerial, que es la 196 quebrado 2021, en la gestión 2021 tenemos 315 denuncias a nivel nacional, ¿no?, de las cuales se han emitido 139 combinatorias de cese de acoso laboral. En la gestión 2022 ya tenemos un ascenso de las denuncias. Hemos llegado a 473 denuncias de acoso laboral a nivel nacional, por el que se ha emitido 203 combinatorias de cese de acoso. Hay muchos que quizás, y estoy hablando de trabajadoras y trabajadores, porque esto va para hombres y para mujeres, ¿no es cierto?, para que sepan que no se debe permitir el acoso laboral ni el acoso sexual dentro del trabajo, ni de superiores, ni de iguales, ni de inferiores. A ver, ¿qué se entiende por acoso laboral, por favor?, porque parece que muchos hasta naturalizan o, no sé, lo pasan desapercibido o dejan pasar, por así decirlo. Bueno, el acoso laboral como tal es una conducta repetitiva, es un comportamiento ejercido contra la mujer en el ámbito laboral que se traduce en ataques verbales, en críticas injustificadas, en sobrecarga de trabajo. En muchos casos hay amenazas de despido hacia las trabajadoras, también hay una desacreditación profesional a las mismas, crean falsos rumores, ¿no?, hay un aislamiento social, inclusive, donde a las trabajadoras no les dan su material de trabajo, no les dan los utensilios con los que tienen que trabajar, ¿no?, entonces las aíslan. Y esto es simplemente con el fin de lograr que la trabajadora se canse, llegue a renunciar, llegue a abandonar su fuente laboral. Bueno, en estos casos, incluso puede llegar a ser obligada a renunciar, a rendirse ante el maltrato que está recibiendo. Exacto, evidentemente hay muchos casos que se han visto en eso, ¿no?, de que hay muchas trabajadoras que al sentirse tan hostigadas de este comportamiento que tienen de los acosadores, ¿no?, entonces han llegado a renunciar en muchos casos. Le agradezco mucho por haber hablado. Me repite una vez más esa cifra de cuántos casos se están atendiendo de denuncia justamente por acoso laboral y acoso sexual en las empresas. Bueno, las cifras que ahorita están en pantalla, esas 16 mil denuncias, son esas... Hay que aclarar, ¿no?, estas 16 mil denuncias que están ahí son de las denuncias laborales de manera general, ¿no?, donde han solicitado reincorporaciones, pago de beneficios sociales, pero eso es de manera general, ¿no? En las denuncias de acoso laboral se han recibido en la gestión 2021, como te decía, 315 denuncias y en la gestión 2022, 473 denuncias, ¿no? Hay que estar pendientes de aquello, por favor, porque todos tienen derecho a trabajar con tranquilidad en la fuente de trabajo que estén. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Es un tema que evidentemente vamos a hacerle seguimiento porque nos interesa saber qué van a disponer con las empresas, ¿no?, qué van a decir las empresas también en beneficio suyo, ¿no?, es cierto, porque ustedes tienen que hacer esas inspecciones cotidianamente. Gracias, señora Condori, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Miriam, por la entrevista. Una oportunidad para reivindicar y... La escuelita. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, profesora Pamela. Ah, 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 ah. Sotelo. Tomen asiento. Gracias. ¿Por qué no tienen bien puesto? ¡Feliz día, profe! ¡Feliz día! Ay, quieres hacérmelo negar, ¿verdad? No, perdón, perdón. Eres el hijo del... Ah, ya, ya, perdón, perdón. Ya, ok. Quiero saber, quiero saber, ¿por qué no tienes puesto tu uniforme bien, Baco? No, es que lo que pasa es que me ha dejado esto el carlito sin nombre. Claro, me he imaginado. Ya, ok. Y vos, Denisha, ¿por qué no tienes bien puesto tu... Yo por porno. ¿Por porno? ¿Tu vestido es porno? Por no tener tela. ¡Ah! Llegó a ser frío. Ya, a ver, vamos a retomar las clases que hace tiempo que no tenemos. Quiero saber si aprendieron bien. Ok, ¿qué es lo más importante en un debate en las redes sociales? Yo, yo. A ver. ¿Ganar? No, no. ¿Humillar? ¡Oh! Yo creo que es argumentar y luego poner al final un abrazo. Ay, tan dulce siempre. No, es bloquear, funar. ¡Chao! Ya, correcto los cuatro. Bien. Pero no han mencionado lo principal. Cuando un comentario no nos gusta, ¿qué se pone? ¡Me divierte! Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver. Bien. Ahora, ¿cómo? ¿Tienes alguna? ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo sé si es un troll? ¡Ah! Por cabello, pues. No, no. A ver, bien, Leith. Estos siempre aparecen para dar la contra en todo y sin motivo para joder. ¡Ah! ¡Profe! ¡Profe! Para fobializar. ¡Ah! Pensé que se le aclaró la voz. A ver, a ver si ustedes reconocen a estos personajes. ¿Cómo se reconoce a los trolls en la red? Yo, yo, yo. Tienen como dos o tres amigos, máximo. ¿Ya? Han creado su cuenta hace dos o tres días, es reciente. Ah, bien. Foto. Ahora ha cambiado porque se amplió un poco. Puede ser monstruos, anime, Dragon Ball, paisajes. Messi, foto de la Copa del Mundo, Messi, una frase inspiracional, que abajo diga Confucio, Gandhi. ¿Baco? Todas las anteriores, profe. ¡Ay, Baco! Pero sí, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. A ver. A ver. La última. ¿Cómo se responde a un hater que te dice, te me caíste? Yo, 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 yo. Esa, esa. ¿Me caí de dónde? Ah, bien. Profe, yo les digo... Ay, perdón, no te leí. Ah, qué bueno. No, se dice... ¡Todo se desumbó! No, 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 no. Dios. Ya. Estoy acá limpiándome las lágrimas con los billetes, así. Me gustan todas las respuestas, Leo, Excelso, como siempre. Ahora, en realidad se responde así. Gracias, ¿sabías que la altura por la velocidad de esa caída multiplicada por 3.4 millones equivale a cuántos kilos de pozo? ¡No! De porotos, me encanta. Ay, chicos, tranquilos. Jamás perderé la clase en este programa. Claro. Ah, en la clase obrera. Sí. Sí, así es. Nunca perderé la clase obrera. Es cierto. A ver. Jefe, quería hacerle recuerdo de algo muy importante. ¿Sí? La tarea. ¡No! ¡No! De noche. Oye, ¿no? Han hecho su tarea, ¿no? Eh, sí. Gracias, De Niche. A ver. Yo. Leo. No. Eh, ¿sabes que se la comió mi perro, profe? ¿No podías imprimir otra tarea? No va a creer. ¿Qué? Mi perro se comió a mi impresora. Ay, no. Ya, Leo, esto es serio. Voy a tener que llamar a tus papás. No va a creerlo, profesora. Se comió también a mis papás. ¡Ay, Leo! Leo, aplazado. Ya, a ver. Tú, Daniel. Profe, no me lo va a creer igual. Ay, ¿qué? ¿Tu perro se comió la tarea? No, 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 no. En mi caso es otra cosa. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Un virus se comió a mi computadora. Yo le creo. A ver, ¿y tú, Pacón? Dios te bendiga. Yo, es que, profe, no, no pude. Me puse a llorar viendo la tarea. Pero, ¿por qué? Si la tarea no era de literatura. Era de... Sí, pero... Era de matemáticas. Sí, tenía, pero, muchos problemas. Yo soy empático. Uno se... Se emociona. Yo le creo. Yo le creo. A ver, mis nobles educandos pasen por aquí para su castigo. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, está bien. Pero, ¿acaso no saben que quieren que volvamos a la educación del pasado? Es cierto, es cierto. No tienen la nueva currícula. Es verdad. Así que ahora la letra entra con sangre. Bueno, Leo, a ti en tu potito. No, 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 no. En el otro potito. Es decir, en la cara de potito que pusiste cuando te enteraste. Ya, 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 ya. El último torneo, ¿no? El último torneo, es verdad. A ver, ¿a ti, Daniel, dónde te duele? ¿En la nalga? No, en el Bolívar, cuando pierdes. A ver, a ti, Baco, tu castigo será físico. ¿Físico? ¿Cómo puedes así torturas, no? Perdón, tienes razón, me expresé mal. Tu castigo es tu físico. Ah, ya. Digo castigado, pobre hombre. A ti, Denise, yo hice. Tu castigo debe ser nada. Ah, qué bien. Nada, qué bueno. ¿Por qué? No, porque las redes sociales dijeron, no, Denise está buena. O sea, escriben muy mal, deberían de escribir, Denise es buena. Pero no, no sé por qué siempre ponen, Denise está buena, Denise está buenota. Bueno, espero haberlos lastimado, digo, haberlos educado, así que recreo, por favor, timbre, eso. Gracias, pueden irse. Gracias. Estudia para la próxima. Aquí está propia mi tarea. Claro, se ha llevado mi castigo, ¿no? La Escuelita Abre los ojos Hoy, día de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, y esto ha sido en todo el mundo. En nuestro país se han realizado marchas, sí, de muchas compañeras que han salido a seguir exigiendo igualdad, seguir exigiendo equidad, justicia, porque todavía estamos padeciendo de aquello. Hay quienes dicen que ya hay equidad para las mujeres, pero que no hay respeto por la vida de las mujeres. Puede ser verdad, o tal vez no, quizás no hay ninguna de estas cosas, o tal vez sí. Lo cierto es que creo que es muy diferente la realidad de una mujer que ha tenido la posibilidad de profesionalizarse a una persona que no lo logra, que todavía está quizás haciendo trabajo en el campo, trabajo dentro de la casa, porque hasta el día de hoy el trabajo del ama de casa no es dignificado, no es reconocido. Y cuando digo dignificado es porque no se le reconoce que realmente también es un trabajo. Estamos esta noche con la señora Miriam Pesantes, representante de ONU Mujeres en Bolivia, que gusto tenerla otra vez con nosotros. Tenemos unas charlas deliciosas, las veces que nos encontramos, bienvenida. Muchísimas gracias Miriam, un honor para mí, un placer estar con usted nuevamente. La verdad que sí. A ver, ¿qué de real hay esto? ¿Tenemos equidad? ¿Todavía no? Bueno, en realidad no hemos alcanzado la igualdad, todavía no hemos alcanzado, hemos dado pasos inmensos, desde que las mujeres no podían ni acercarse a una Biblia, hasta que las mujeres pueden estudiar en las universidades, pueden participar en la política y pueden trabajar y tener sus cuentas bancarias que antes no podían. Sin embargo, todavía tenemos brechas enormes. La primera, el ingreso, sigue siendo diferente. La brecha global que tenemos es del 26%, es decir, las mujeres ganamos 26% menos en global que los varones. Pero tenemos otras brechas. Por ejemplo, si bien las mujeres en las universidades son el 50% y un poquito más como estudiantes, cuando hablamos del cuerpo docente o del cuerpo administrativo, llegamos a un 29% de mujeres y un 71% de hombres. ¿Seguimos en minoría? Seguimos en minoría. Y en el área administrativa un 68% de hombres y un 32% de mujeres, en las 55 universidades de Bolívar. Y la peor de las brechas es la violencia. Todavía tenemos, las denuncias de violencia todavía siguen siendo las causas que más ocupan a los juzgados en el país. Y todavía los feminicidios siguen siendo un problema lacerante para la sociedad. Y a esto se añade un nuevo elemento que yo no sé si usted lo ve como una amenaza para no solamente mujeres, para la humanidad en general, el tema de este avance agigantado que está dando la tecnología con la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, el problema que tenemos es que con este paso que ha dado la humanidad corremos el riesgo de que hayan retrocesos para las mujeres. Primero porque las mujeres acceden menos a la tecnología. Imagínese que en el mundo solo el 22% de mujeres se gradúa, o sea, de los graduados de inteligencia artificial solo hay un 22% de mujeres. Entonces, bajísimo, estamos recién llegando. La segunda es que cuando llegamos a este mundo virtual, a este mundo online, la violencia que tenemos en el mundo físico se traslada también al mundo virtual. Y entonces las mujeres, las niñas, las jóvenes son víctimas de nuevos delitos. El sexting, el texting, el grooming, la trata y tráfico directamente, la falsificación de identidad. Entonces las mujeres que tienen menos acceso y que llegan a esos espacios además pueden ser más fácilmente víctimas. Porque sigue habiendo esa relación de valorarle a la mujer en menor medida que a los bárbaros. ¡Qué terrible! Sí. ¿Tenemos analfabetas en tecnología? Por supuesto, tenemos analfabetas en tecnología. Y esa es una de las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres, por ejemplo. Porque ahora el sistema financiero, que es uno de los ejes del ecosistema económico, está cada vez más en la vida online. Cada vez más sus servicios, sus productos están en las redes, están en las plataformas virtuales. Y las mujeres no tienen el conocimiento suficiente. Entonces no se acercan, no entran, no son parte. Y por esto tienen mucho menos acceso a los productos financieros. A más de que el sector financiero recién se está abriendo a esta diferencia que se da entre mujeres y hombres. Entendiendo las brechas que hay entre mujeres y hombres para acercarse más a las mujeres. Pero por lo pronto tenemos que las mujeres no acceden a los créditos en un 80%. ¡Qué terrible! Y esta es una realidad, ¿sabe? Que no es ficticio, es verdad. Ahora, ¿qué se debería hacer? ¿O quiénes deberían hacer algo justamente para que las mujeres puedan alcanzar por lo menos un nivel óptimo en cuanto a conocimiento de tecnología? Y no ser analfabetas como estamos viendo. Todo el mundo tiene celular, pero no todo el mundo puede realmente utilizar, explotar al 100% esto que viene con aplicaciones y con todo. Exactamente, exacto. Ahí tenemos una responsabilidad en diferentes ámbitos. El Estado tiene su responsabilidad porque necesita que su sistema educativo sea motivador para las niñas. Porque ahí empieza el problema, esa es otra de las barreras. Desde la infancia a las mujeres no se les motiva, ni se les impulsa, ni se les premia cuando son buenas en ciencias exactas, en matemáticas, en ciencias naturales. O sea, a nuestra mente social no le interesa mucho que las niñas estén en ese ámbito porque se quiere mantener el status quo. Las mujeres tienen que aprender carreras que puedan dar servicio. La hotelería, la educación, la parvularia, etcétera, etcétera. Pero no impulsan. Ahí los profesores y profesoras tienen una responsabilidad enorme con los niños y las niñas. Que es potenciar las capacidades que tienen niños y niñas en igualdad de condiciones. No dejar a una niña a un lado porque creemos que las niñas no están hechas para eso. De ahí pasamos al colegio, pasa lo mismo en la universidad. Lo mismo porque arrastramos este sesgo. Claro. Y Bolivia ha tenido recién a una premiada en nivel global una académica, una PHD en química. Y que justo hoy tuvimos un evento muy importante en la Universidad de UMSA que reconocía la calidad, la excelencia académica de las mujeres. Y ahí vemos cómo hay estudiantes maravillosas, brillantes, pero que no están teniendo las oportunidades porque la sociedad no está abierta a darles esas oportunidades. Mire, qué importante lo que está señalando la señora Pesantes. Gracias por haber venido. Esto es para que usted abra los ojos, de verdad. Porque esta es una realidad en la que las mujeres estamos viviendo hoy en día. Y una realidad que realmente se pinta con mucho riesgo para muchas de nosotras. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Miriam. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima. ¡Gracias!